Bienvenidos a una nueva entrega de Construyendo Igualdad, un gusto compartir nuevamente con ustedes. El Estado adopta medidas de acción afirmativa para la plena inclusión y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. Uno de los ámbitos de estas medidas es el tributario. Hoy el Servicio de Rentas Internas, SRI, compartirá con nosotros información sobre en qué consisten estas medidas y de qué manera podemos acceder a ellas. Damos la bienvenida a Santiago Andrade, el jefe del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en su programa. Gracias, Santiago. Qué gusto tenerte aquí. Parte primordial del proceso que hemos ido logrando durante años han sido las medidas de acción afirmativa hacia las personas con discapacidad y su familia, lógicamente desde los contextos. Hay personas que son con discapacidad, son menores de edad, tienen los beneficios los padres de acuerdo a un procedimiento que se debe hacer. Yo creo que sería importante conocer de parte tuya que nos puedas indicar como persona con discapacidad, cuál es el procedimiento y qué significa de reclamar las acciones afirmativas ya como representante de una persona con discapacidad. Antes de contestar tu pregunta, Javier, es importante mencionar que el Servicio de Rentas Internas es un instrumento en base a la normativa que está establecida para generar beneficios, tal como lo has mencionado. Y los beneficios vienen de tres grupos grandes. Primero, tienen las personas con discapacidad tienen el beneficio de tener una devolución de IVA, tienen también una rebaja y exenciones en lo que es el impuesto a la matriculación vehicular. Y por otro lado, tenemos lo que se refiere a los beneficios en el impuesto a la renta de hacer el pago de su impuesto. Entonces, al ir en este orden, los beneficios y los procesos deben realizarse a través del Servicio de Rentas Internas. Es decir, generando un trámite, acercándose ya sea en ventanilla, en cualquiera de las agencias, si hablamos a nivel nacional, tenemos en todas las provincias, en todas las direcciones zonales. Y adicionalmente, algo que quisiera enfatizar en este momento es que tenemos la ventaja de hacerlo por internet. Es decir, que el SDI, a través de toda su gama de procesos en la página de internet, ha incluido este beneficio para que puedan hacerlo las personas con discapacidad y no tener que movilizarse. Si bien es cierto, pueden hacerlo, pero qué mejor hacerlo desde la comunidad de sus casas, de sus oficinas y tener el acceso a este fin. Pero Santiago, una pregunta ahí sí que sería importante. ¿No tiene que ir por primera vez para hacer esta reclamación a registrarse primero en el SDI y después ya puede hacerle por internet o ya puede ahora desde un inicio hacer el procedimiento? Importante acotación. Efectivamente, lo primero que debemos hacer todos, ya sean las personas con discapacidad o personas naturales o jurídicas, siempre tenemos que tener un primer acercamiento al SDI para tener el acceso, es decir, la clave del internet para hacerlo. Posterior a esto, obviamente, tienes la opción tú de acercarte o de hacerlo por internet. Efectivamente. Considerando este procedimiento que han venido ustedes trabajando y entiendo con más fuerzas de los últimos años, ¿cómo han visto ustedes la reacción en este caso del público con discapacidad y sus familias para poder acceder a estas medidas afirmativas del SDI? Es valiosísimo los datos que tenemos puesto que si es que hablamos en el año 2016, pudimos otorgar el beneficio, si hablamos de devolución de IVA netamente, aproximadamente 54 mil personas de devolución. Ahora, si es que hablamos en este año, esperamos superar hasta llegar a unos 65 mil personas que tengan el beneficio de devoluciones. Es decir, que cada vez está incrementándose las personas que tienen y están enterándose de este derecho en el cual tienen el acceso. Nosotros, dentro de las administraciones zonales que tenemos en el SRI, hemos podido ver y evidenciar que cada vez tenemos visitas de las personas con discapacidad y, obviamente, nosotros estamos siempre prestos a ayudarlos. Es importante enfocarnos también en que, no porque tengan esta casuística, los contribuyentes dejan de tener los mismos privilegios, tanto ya sean de los beneficios tributarios como también las obligaciones. Cuando tú recalcas los tres condicionantes o los tres parámetros, ¿no es cierto?, vamos a tener claro. En devolución del IVA es del 12% en máximo de 760 dólares. ¿Cuántos son, creo, hasta un global, no es cierto?, que es lo que tienes máximo de recuperación. A ver, vamos del orden. Me gustaría hablar del IVA. Efectivamente tenemos una devolución mensual en el cual habla, si es que hablamos netamente en el 2017, debemos destacar que puedes devolver dos fracciones básicas, que son 375 dólares, es decir, el salario básico unificado, 375 dólares. Eso debe multiplicar por el porcentaje de IVA. Por el punto 12. Exacto. En este caso, esto nos va a dar 90 dólares, 375, si son dos salarios básicos por dos, multiplicamos por 0.12%, nos da 90 dólares. Ese es el beneficio que yo tengo mensualmente. Es el máximo que puedo reclamar. El máximo que puedo reclamar mensual. Mejor dicho, en otras palabras, el máximo que me pueden devolver, porque puedo reclamar más. Es decir, yo puedo generar facturas que superen los 90 dólares, pero la administración tributaria te va a entregar un total de 90 dólares mensuales. Te reconoce 90, pero sería, eso puede ser. Si multiplico 90 por 12, estamos hablando cerca de... De 100. 900 y pico, casi 1.000 y pico de dólares. Sí, 1.080 tal vez. No hay un máximo que es de los dos básicos unificados. Yo puedo reclamar solo al año. Al año. Exactamente. ¿Puede ser la reclamación mensual, trimestral, semestral? ¿Cómo puede ser el procedimiento? No importa, no es que el servicio de renta de interno dice, se pasó su mes, ya no tiene derecho. Es más, la normativa habla de que tienes el derecho de poder acceder a la devolución hasta cinco años. Es decir, que tus facturas, de año de atrás, tú puedes tener la devolución. Podemos nosotros realizar algo que si es que compré un vehículo, hay algo puntual aquí. La ley de discapacidades habla que puedes tener, hacer uso y beneficio de ciertos consumos, ¿no es cierto? Entonces, habla de 10 factores como salud, educación, transporte, movilidad, etcétera. Entonces, estos datos es que si tú has tenido una facturación desde años atrás, puedes recuperar desde a cinco años. Por lo tanto, los porcentajes. Me gustaría hacer una puntualización aquí. La devolución de IVA tiene un porcentaje en la cual hace ejecución de acuerdo al grado de discapacidad. Por lo tanto, si es que nosotros hablamos referente al año 2017, tenemos que vamos a tener un grado de discapacidad del 30 al 49 por ciento. Vamos a tener un beneficio del 60 por ciento de esa devolución que hemos hablado. Y así sucesivamente hasta llegar del 85 al 100 por ciento. ¿El 60 por ciento de los mil? Del 12 por ciento. Del 1.080, el 60 por ciento. Perfecto. Exacto. Si es que yo tengo una discapacidad del 85 por ciento al 100 por ciento, voy a tener el beneficio del 100 por ciento de esos 1.080 dólares. Y tú decías que eso puede ser acumulativo, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente cumplir los 90. ¿Puedo en Navidad gastarme toda la devolución del IVA y puedo reclamar solo lo de diciembre? En un solo mes. Es correcto. Perfecto. Pero tú puedes tener ese beneficio de todo el año. ¿Cuál es el beneficio del padre en esta devolución del IVA? El del padre de familia del representante legal. Ya. Si es que nosotros tenemos hijos que son discapacitados, yo tengo, como padre de familia, tengo una representación legal sobre él. Por lo tanto, yo podré hacer... Menor de edad. Menor de edad, obviamente. Entonces, si es que yo tengo esta representación legal, yo soy la persona que debo acceder a través del trámite. Si es que lo hago, físicamente. ¿Es la notarización? No, no. No, no. No, no. No, solamente con la cédula, creo, ¿no? Ahora es una autorización simple. Obviamente, si es que la representación legal de ley tiene que existir por parte de una notarización, tal como lo mencionas. Pero si es que, digamos, Javier, que tú me quieres hacer el trámite de devolución, tú me puedes autorizar a mí sin tener una relación, obviamente, de familiaridad, pero tú me puedes hacer una autorización simple en la cual yo puedo acceder al SRI y pedir la devolución en tu nombre. ¿Las facturas a nombre de la persona con discapacidad o puede ser el representante legal? Si es que hablamos en el ejemplo que he puesto de Javier, las facturas tienen que ser a nombre de Javier. Si es que yo soy el representante legal, puede ser mías, porque yo estoy bajo mi tutela, está un menor de edad en el cual yo tengo el acceso a la devolución. Perfecto. Estamos conversando con Santiago Andrade. Volvemos con más después de este corte. Les invitamos a conocer sobre los esfuerzos que realiza el Servicio de Renta Interna para poder atender a las personas con discapacidad en el siguiente reportaje. Entre las acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad en el Ecuador se encuentran los diferentes beneficios tributarios a los que puede acceder este grupo de atención prioritaria. Beneficios como exoneración del impuesto a la renta, rebaja del impuesto a la propiedad de vehículos, exoneración del impuesto a herencias y legados, se aplican de manera proporcional de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario, como lo señala la siguiente tabla. Del 30% al 49% de grado de discapacidad se obtiene el porcentaje de aplicación del descuento del 60%. Del 50% al 74% se obtiene un porcentaje de aplicación de descuento del 70%. El 75% al 84% de grado de discapacidad se obtiene el porcentaje de aplicación del descuento del 80%. Y del 85% al 100% de grado de discapacidad se obtiene un porcentaje de aplicación de descuento del 100%. Para acceder a la devolución del IVA pagado en la compra de bienes o servicios de primera necesidad adquiridos para su uso y consumo personal, las personas con discapacidad o sus representantes deberán presentar los siguientes requisitos. Solicitud de devolución de IVA para personas con discapacidad. Carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública o el CONADIS. Cédula de identidad del beneficiario. Originales de los comprobantes de venta en el caso de comprobantes electrónicos, adjuntar el listado. Si el trámite lo realiza una tercera persona, se debe presentar la siguiente documentación. Copia de la cédula de ciudadanía del beneficiario. Original y copia de la cédula y papeleta de votación de la persona que realiza el trámite. Y autorización simple. Asimismo, el artículo 74 de la Ley Orgánica de Discapacidades señala que las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención podrán realizar importaciones de bienes para su uso exclusivo, exentas del pago de tributos al comercio exterior. Impuestos al valor agregado e impuestos a los consumos especiales de acuerdo a la siguiente clasificación. Prótesis para personas con discapacidad auditiva, visual y física. Órtesis. Equipos, medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación. Equipos, maquinarias y útiles de trabajo, especialmente diseñados y adaptados para ser usados por personas con discapacidad. Elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad. Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación, deporte y recreación. Elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y señalización. Equipos, maquinaria y toda materia prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas con discapacidad, las demás que establezca el reglamento de la presente ley. Con el objetivo de facilitar los trámites a los grupos prioritarios, el Servicio de Rentas Internas dispone de ventanillas únicas de atención destinadas exclusivamente a los adultos mayores y personas con discapacidad, quienes también cuentan con la opción de solicitar sus devoluciones por Internet. Santiago, tú nos comentabas precisamente, y hemos hablado ya del tema de devolución del IVA, otro de los beneficios tributarios para personas con discapacidad es el impuesto a la renta. ¿Cómo se maneja? ¿En qué consiste? ¿Cómo es este procedimiento? Si es que nos enfocamos ahora en el impuesto a la renta, las personas naturales tenemos una tabla para pagar el impuesto, ¿cierto? Entonces, para ver el mínimo, ojo, una cosa es declarar y otra cosa es pagar. Si es que nosotros hablamos de declarar para el año 2017, todas las personas naturales que tengan ingresos iguales o superiores a $11,290 van a tener que declarar. Por lo tanto, si es que ahora vamos a las personas con discapacidad, tienen un beneficio de poderse deducir de su impuesto a la renta dos veces esta operación básica de $11,290, que esto da un total de $22,580. Para hacer el ejercicio muy práctico y para todas las personas de los teledividentes, lo único que debemos hacer es tener el total de ingresos que he tenido, digamos que he ganado en el año $20,000. Esos $20,000 automáticamente, si he tenido mi, soy una persona con discapacidad, tengo el beneficio de restarme estos $22,580. Quede en cero. Y en ese rato tengo la diferencia de $22,580 para lo que he ganado, eso tengo que declarar el impuesto a la renta. Por lo tanto, tengo ese beneficio de deducción, si es que soy una persona natural que tiene una discapacidad. Si yo pasaría la devolución del IVA, ya cumplí con los $1,080 y me excedo en los gastos que tengo, ¿eso es un crédito tributario o no? Es un crédito tributario de renta, si es que tú has tenido más ingresos de lo que tienes que pagar. Es decir, si yo he tenido un total de $20,000 y tengo que pagar apenas $15,000 o $5,000 a un crédito tributario. ¿Eso significaría que puedo aplicarle el impuesto a la renta o no? No puedes mezclar IVA con renta. Son dos diferentes. El tributario es de IVA y tu crédito tributario es de renta. Lo que puedo hacer es tener un acceso de devolución de impuesto a la renta, en la cual será una devolución económica de dinero, o puedes utilizarlo para seguir arrastrando para el próximo año, en la cual tú te puedes deducir. Si hablamos de IVA, es exactamente lo mismo. Puedes pedir una devolución en dinero, que eso obviamente puedes pagar o puedes hacer uso para cualquier cosa, pero si es que no lo quieres la devolución, puedes arrastrar para seguir haciendo el pago del IVA que no tienes que declarar. ¿Y hasta cuánto tiempo puedo hacer ese arrastre? Tienes cinco años para seguir haciendo. Igual, cinco años de todos. Correctamente. Ahora, hay una parte importante, que es la automatización del proceso y el sistema en importación de vehículos. Hay que diferenciar. En la devolución del IVA, cuando compras un vehículo local. En nuestro país. Y el otro, cuando importas un vehículo por medio de una casa o de una representación. Si es automáticamente. Si yo me compraré un vehículo que me va a costar 20 mil dólares, el IVA aproximadamente va a ser cerca de 2 mil 800 dólares. Y yo solo tengo que tener la devolución de los 1,100. ¿Me devuelven solo los 1,100 y me cobran la diferencia en la compra local o me exoneran el total del IVA para la importación del IVA de acuerdo a mi tabla? O sea, efectivamente tú vas a tener la devolución de ese IVA hasta el máximo del total que tienes tú. Ahora hablamos del hecho de generar y la exoneración que tú tienes en la matriculación vehicular. Tal vez ahí es lo que te quiere. Muy buena la exoneración. Entriamos de la matriculación vehicular. Era con la facturación en sí. Exacto. Entonces, si es que tú vas a tener la devolución, al máximo al tope que hemos hablado ya. Exacto. Eso es la base de la devolución. Ahora, los beneficios que tú tienes en el momento de matriculación vehicular partamos de algo. La matriculación vehicular está compuesta de varios rubros. Entre esos tenemos el impuesto ambiental y también el impuesto a la matriculación vehicular. Pero no se nos toca pagar impuesta ambiental, ya no somos exentos. Exacto. El impuesto ambiental se paga. Pero esto es importante porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué lo topo a este punto? Si bien es cierto, en el año 2017 ya no tú no tienes un derecho de poder exonerarte el ambiental. Sin embargo, tú digamos que dejaste de pagar el año anterior, en el 2016 o en el 2015. Y te quieres igualar en este año. Tú tienes el derecho de pedir al SDI que te exoneren los años anteriores que sí existía. Es decir, 2015, 2016, te exoneran y en 2017 no tendrías la exoneración del impuesto ambiental. Eso es... Este año se paga, las anteriores pudo aplicar todo eso. Exacto. ¿Por qué? Porque a partir del año 2017 se quitó esta exoneración. Ahora, si hablamos del otro impuesto, que no es el ambiental, sino es el llamado comúnmente a la propiedad, este tenemos una exoneración de igual manera, en la cual tenía una... No era una exoneración, sino era una rebaja. ¿Y cuál era la rebaja que existía antes en el 2016? Tú tendrías, digamos, un vehículo de igualmente de 20 mil dólares y tú podías reducirte 8 mil dólares del valor. Y después de esto se desprendía el cálculo para pagar el impuesto de la reculación. Ahora, en el 2017, tú tienes la oportunidad, como persona con discapacidad, de exonerarte el valor de una fracción básica. Los 12.290. Exactamente, Gabi. Estos 12.200 vamos a poderlo hacer y va a estar atado netamente con el avalúo del vehículo. Es decir, si es que yo me compro en el 2017 un vehículo que cuesta 10 mil dólares, este vehículo podrá tener una rebaja de 11 mil... 290 y de ahí se aplicará y la diferencia aún así tienes que ver de acuerdo a la tabla de discapacidades. Lo que le corresponde pagar. Exacto. Si es que tú tienes una discapacidad del 100%, tendrás el 100% de esa fracción que ha hecho. Igual pasa con la importación. Exactamente. Es el mismo procedimiento en derechos arancelarios y en importación, ¿no es cierto? Es exactamente igual, puesto que está atado a la ley de discapacidad. Ahora, una pregunta del millón. ¿Por qué razón el SDI, cuando importas un vehículo, te toma en referencia el precio comercial y no el precio de importación? Muy buena pregunta y es importante mencionarlo aquí a los televidentes. Sucede que el servicio de rentas internas tiene una base de datos de todos los vehículos que se encuentran a nivel nacional. Entonces, si es que un vehículo que tú has importado, ya sea cualquier valor que haya sido en el ejemplo que tú estás poniendo, siempre va a haber una referente que alguien ya ha tenido ese vehículo. Si es que tú has sido un pionero en, digamos, en estos términos, de haber un vehículo que no se encuentra en la base de datos, el tuyo va a constar como precio referencial a la siguiente. Es decir, si es que tú has traído un vehículo que no tienen otras comercializadoras aquí, se va a tomar la información tuya de acuerdo al precio que hayas tenido en el exterior. ¿Pareces correcto realmente? Lo que sucede es que nosotros nos basamos como administración tributaria en la información comercial de todos los vehículos que se encuentran. Entonces, no podemos caer en el dato de tener un precio subjetivo. Pero termina perjudicando dentro de la matriculación, dentro del seguro, dentro de los impuestos que tienes que pagar. La idea es que sea justo, justo tanto para la sociedad como para el cálculo de los impuestos. Sucede que muchas veces personas, pongamos un ejemplo, sucede que traen un vehículo que cuesta y comercialmente no es el valor que se encuentra acá. Y el rato que las comercializadoras lo hacen, tiene un valor que ya está ajustado en real. Y es lo que va a existir para una recaudación óptima y efectiva. Por lo tanto, no es justo que no se particularice a cada una de las personas y puedan tener este beneficio. Como un caso específico. Exactamente. Entonces, la cosa es que todo el vehículo que se encuentra tenga el mismo beneficio para todos, hablando tributariamente. La parte más complicada. El uso adecuado. El uso inadecuado. De terceros o que se preste para que hagan terceros. ¿Qué puede suceder en una persona que actúe mal o la persona que quisiera actuar mal usando a una persona con discapacidad? Lamentablemente, yo puedo mencionarles que el efecto de lo que tenemos ahora, de que no exista esta reducción, esta rebaja del impuesto ambiental, fue por estos usos y abusos de los vehículos. Sucede que se analizó en el año 2016, puerta a puerta, se visitó a los contribuyentes en una muestra en que se verificó tanto base de datos como el uso de que existían vehículos de alta gama, en los cuales se estaba haciendo el abuso por parte de los contribuyentes. Es decir, padres, hermanos, tíos. Familiares. Los cuales, familiares, que tenían, ellos ocupaban los vehículos y no eran utilizados. Y las sanciones, obviamente, van desde temas punitivos hasta coercitivos y pueden ir inclusive hasta lo que está apelado por la ley. ¿Qué se llama punitivo? Porque es invasión. Punitivo, sancionado por ley. Exactamente, lo cual se refiere a un tema económico, porque puede ser sanciones desde 350 dólares hasta un total de 10,500 dólares. Si es que vamos al tema coercitivo, bueno, se hace una llamada, se comunica y se lo ha quitado. Y ahora, si es que vamos por el proceso legal, esto se determina también como evasión fiscal, lo cual está considerado desde 3 a 5 años o hasta 7 años. Ya penalizado. ¿Estamos claros ahí? Así es. Muy bien, Santiago. Ha sido muy claro realmente. Y nos queda sí en todo el mensaje de que las personas con discapacidad y sus familias pueden hacer uso responsable, en este caso, de los beneficios tributarios. Siempre seamos conscientes de que tenemos que ser de una manera responsable. Muchas gracias, Santiago. A mí me gustaría terminar esta entrevista. Me he sentido muy a gusto porque es importante con todas las personas que tengan esta discapacidad en que estamos siempre prestos como SRI a brindarles nuestra mano, a ayudarles y siempre con una sonrisa el SRI está presto en ese sentido. Tomamos la palabra. Seguro. Gracias, Santiago. Y estamos listos para aprender nuevos términos en lengua de señas ecuatoriana. Invitamos a nuestros instructores de FENASEC que cada semana nos acompañan. Hola, mi nombre es Carlos. Y esta es mi seña. Hoy aprenderemos cuatro nuevas palabras. Primera, documento discapacidad. Segundo, porcentaje. Tercero, sanción. Cuarto, funcionario. Primera, documento discapacidad. Segundo, porcentaje. Tercero, sanción. Cuarto, funcionario. Construyente Igualdad les agradece por habernos acompañado una semana más. No se pierdan el próximo programa donde tendremos nuevos temas de su interés. No se pierdan el primeroежal. No se pierdan el próximo programa.